Música Estamos en Sarandí, donde se presentan las categorías juveniles inferiores de camionero, la séptima octava y la novena, en una de las canchas auxiliares que dispone el Club Arsenal. También disponemos de una entrevista amena, que nos gusta, la que hacemos siempre en el programa, junto a uno de los técnicos de las juveniles, Néstor Tito Garay. Bueno, Néstor, ¿cómo te va? Hola, muy buenos días. Bien, ¿todo bien? Bueno, vos, este año recién se te dio el paso de las juveniles. ¿Cómo encontraste el equipo? ¿Cómo te recibió esta nueva oportunidad en tu carrera? Bueno, la verdad que muy bien. Si bien uno los conocía porque los había dirigido en prenovena, y bueno, hace dos meses que estamos trabajando con el grupo y gracias a Dios, bien, bien, nos fue bien. En la segunda etapa del torneo hicimos un buen torneo. Estuvimos ahí a la altura de los equipos que tienen su historia en el fútbol argentino y la verdad que muy conforme con el plantel. ¿Cómo los encontraste futbolísticamente? ¿En lo táctico, lo técnico, lo físico también? No, físico, la verdad que muy bien. La verdad que es un equipo que mete mucha presión, atacamos alto. Y bueno, la verdad que físicamente los chicos están bien. Si bien hubo algunos recambios de un año al otro, en lo físico, en lo técnico, bueno, cada técnico tiene su librito, pero no tuvimos que retocar mucho. La verdad que se mantuvo el plantel que venía jugando y bueno, ahí ahora estamos haciendo algunos cambios para darle posibilidad a chicos de verlos durante el año, ya que estamos a punto de terminar el torneo y bueno, darle posibilidad para evaluarlo a fin de año. ¿Qué ves que le podés aportar a estos chicos, más allá de lo que le aportaste en infantiles, como decías vos? Y aportarle más que nada en la experiencia de uno que tiene como de tantos años trabajar en inferiores, lo que es el fútbol hoy en día, el cuidado, la responsabilidad que tienen que tener, cada partido hay que tomarlo con la seriedad que se merece y bueno, si ellos tienen la intención del día de mañana llegar a ser jugadores profesionales, hay muchas cosas que hay que dejar en el camino para abocarse de lleno a lo que es esta profesión. ¿Cómo analizás este torneo de juveniles que les tocó jugar? Mirá, yo arranqué en la segunda etapa, pero bueno, lamentablemente tuvieron muy poco rodaje los chicos durante el año. La verdad que muy pocos partidos, se hizo el año larguísimo, porque la competencia en sí no fue buena. Ahora, bueno, estamos terminando el año y bueno, tratar lo mejor posible de hacerlo para que los chicos lleguen lo mejor posible a fin de año y bueno, y que comiencen en octava el año que viene, que ya pasan a otra etapa más y bueno, es otra cosita linda que viene para ellos. Bueno, muchísimas gracias, Tito. No, muchas gracias a ustedes y bueno, agradecer a la institución por la posibilidad que nos da de trabajar en lo que a uno lo apasiona. Gracias. Gracias. Gracias.